De estos tres pilares yo veo que para mi vida personal y profesional lo que se me ha quedado más ha sido la experiencia UFV, porque gracias al colegio mayor, con toda la formación, con todo lo que nos ofrece, con también la inserción de los programas de la universidad, ha hecho que también por cercanía me resulte más fácil y más agradable, toda esa experiencia que he vivido, toda esa formación. Me parece que me quedo con la vida colegial a nivel comunitario y de excelencia, no necesariamente académica. Bueno, la dedicación en vida universitaria es lo mismo, ahora trabajando también en la universidad, sigo participando en un montón de actividades que se organizan. Yo creo que se refleja en el hecho de aprovechar las cosas que tenemos al 100%, cada día. Yo destacaría como el espíritu de familia, que lo sentí desde el primer día que llegué aquí, sigo trabajando en la universidad y lo sigo viendo, estuve en muchos departamentos y creo que es algo común que hay, como el sello UFV. Es algo que en el fondo sabía qué quería hacer, pero hasta que no llegué aquí no me di cuenta de cómo lo quería hacer. ¡Gracias!